Hola cracks y bienvenidos. Hoy se juega la final inédita en el palampín nacional entre los dos equipos más ganadores en la historia de los torneos cortos. Será este domingo 30 de octubre, donde en el estadio Hidalgo, a la hora 19.36 horas tiempo del centro de México. El duelo lo podrás ver en vivo y en directo a través de la señal de Claro Sports y Fox Sports Premium. Déjame tus comentarios y pronósticos. Todo listo, donde conoceremos al campeón de fútbol mexicano. Nos vemos en el siguiente video, en la pelota cuadrada. ¡Gracias!